Jerico, Jerico, si Josué venció con fe, todo lo venció con fe, Jerico, Jerico, si Josué venció con fe, yo también he de vencer, si Josué venció con fe, Jerico, si Josué venció con fe, yo también he de vencer, eso fue cuando Moisés llevó su pueblo a Canaán, eso fue cuando Moisés le dio el comando al buen Josué, Josué llegó a Jerico, mas no pudo en ella entrar, las murallas que alguien encontró eran altas de verdad, ordenó Josué que mil se pusieran fuerte a, y rezando con fe al señor los muros pudo tumbar, todo lo venció con fe, Jerico, Jerico, si Josué venció con fe, yo también he de vencer, si Josué venció con fe, Jerico, Jerico, si Josué venció con fe, yo también he de vencer, eso fue cuando Moisés llevó su pueblo a Canaán, eso fue cuando Moisés le dio el comando al buen Josué, Josué llegó a Jerico, mas no pudo en ella entrar, las murallas que alguien encontró eran altas de verdad, ordenó Josué que mil, se pusieran fuerte a, y rezando con fe al señor los muros los muros pudo tumbar, todo lo venció con fe, si Josué venció con fe, yo también he de vencer, 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 yo también he de vencer. Jerico, Jerico, Jerico.